Después de que de manera exitosa Alberto Fernández negoció con el Fondo Monetario Internacional una reestructura de su monstruosa deuda, lo interesante es lo que va a hacer Alberto Fernández en los próximos días, ¿no? Se va, y es un importante país latinoamericano, obviamente el presidente de Argentina se va a una gira por Eurasia, va a reunirse con las dos grandes superpotencias económicas y militares de Europa y de Asia que son China y Rusia. Incluso tiene pactado, ojo con el dato, un encuentro privado frente a frente con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto en un contexto internacional en donde Estados Unidos está intentando crear una guerra invisible contra Rusia porque, bueno, de manera menterosa señala que los rusos van a invadir a Ucrania, lo cual es completamente falso, pero, bueno, de todos modos la propaganda estadounidense antirrusa está a todo lo que da. Y, bueno, se va, se va precisamente Alberto Fernández allá a China y Rusia para esto. Además, con China por lo pronto también últimamente se ha venido acercando a países aquí en Latinoamérica, por ejemplo, con Nicaragua, ofreciéndoles ayudas económicas, este, y para que sean parte de la nueva ruta de la seda, en un contexto en donde también, bueno, pues están muchos países soportando las sanciones internacionales de Estados Unidos, entre ellos, claro, Nicaragua. Y además, entre la idea, estrategia militar que tienen Rusia y China de empezar a abrir bases militares en el continente americano, en particular en Rusia, digo, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y, bueno, en ese contexto, un gran país como es Argentina, con una fuerte economía, a pesar de todo, y con una gran presencia poblacional, además, literal, es un gran país, empieza a acercarse a las dos superpotencias mundiales, pues, enfrentadas con Estados Unidos. Bueno, pues, un movimiento muy, muy importante, de recuerdo que fueron los rusos los que originalmente les dieron las vacunas a los argentinos, este, la Sputnik, que funcionaron bien. Pero, bueno, al final Argentina le abrió la puerta a las vacunas rusas aquí en el continente americano. Y, bueno, ahora, pues, parece que van a solicificar esa relación. Y no dudo ni tantito que incluso también, obviamente, Alberto Fernández va a pedir, pues, apoyo financiero y económico para, pues, pagar la mega deuda del FMI. Bueno, en este momento nos va a contar Aarón Díaz. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un video más. Y mientras estamos esperando esta famosísima invasión de parte de Rusia hacia Ucrania, que nada más no llega, nada más no se ve ningún tanque. Vamos a hablar un poco acerca de Argentina. Así es. Ya sabemos que Argentina, ya lo vimos en este canal, que Argentina logró un acuerdo con el FMI, lo que le costó a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, una crisis política porque varios diputados, varios senadores se enojaron con él por haber estado de acuerdo en llegar a un acuerdo con el FMI, este órgano internacional que se encarga de la estabilidad financiera de otros países. Pero aquí Alberto Fernández. Alberto Fernández acaba de anunciar que se va a ir, se va a ir de viaje, pero se va a ir de viaje justamente después de este acuerdo. Nos preguntaremos a qué paradisíaco lugar irá a ir Alberto Fernández. Y no, no es intriga, no es misterio. Se va a ir a visitar a Vladimir Putin y a Xi Jinping, los líderes de Rusia y de China. Y es que se acaba de anunciar que después de haber llegado a un acuerdo con el FMI por la deuda de los 44 mil millones de dólares que tiene el país, se va a ir a dar esta vuelta. Y antes que nada voy a pausar un poquito en estos 44 mil millones. 44 mil millones de dólares es mucho o es poco dinero. ¿Por qué es tanto problema con el FMI acerca de este dinero? Bueno, es que 44 mil millones de dólares equivaldría cerca de alrededor de 50 a 55 refinerías de Dos Bocas Tabasco. Tan solo el año pasado, Argentina tuvo que pagar 390 millones de dólares de intereses a estos bonos. O sea, es dinero que bien se pudo haber utilizado para la misma Argentina, para el desarrollo del país, pero no se hizo. ¿Y a quién se le pagó? Se le pagó a diversos inversionistas que compraron estos bonos por parte del FMI. Ese mismo órgano que, como yo les decía, ahorita está advirtiendo a los países latinoamericanos, nos está advirtiendo que toda esta desigualdad podría traer riesgos sociales. La desigualdad que ellos mismos han venido creando gracias a ese FMI. Por cierto, los bonos, ¿qué tan malos son? ¿Qué tan difícil es pagar estos 44 mil millones? Si tomamos en cuenta que los bonos estaban cayendo entre 40 y 50 centavos por dólar y tomamos en cuenta que el interés debería estar cerca del 8 o 10 por ciento, vemos que Argentina debería estar pagando una tasa de interés del 60 por ciento en su deuda, en su deuda de los 44 mil millones. Por eso es que entendemos que es tan difícil que Argentina pueda estar pagando esto cuando vemos que Argentina tiene en total, en su producto bruto, cerca de los 400 mil millones de dólares. O sea, básicamente esta deuda que tiene con el FMI representa el 10 por ciento de todo lo que produce Argentina en un año y esta deuda de casi el 10 por ciento se vendría duplicando cada dos años. Por eso para Argentina es casi imposible poderlo pagar. Y es por eso, ante esta situación, aunque hayan llegado a un acuerdo con el FMI para no entrar en default, que significa que van a seguir pagando, se va a ir, se va a ir a dar la vuelta hacia Rusia y hacia China. Es el que nos dice que de acuerdo con la agenda oficial, Fernández participará el martes por la noche en Moscú, donde se entrevistará con Vladimir Putin y le dará las gracias persona a persona por haberlos apoyado con la vacuna de Sputnik V. Y él dice, yo sé que el pueblo argentino le está inmensamente agradecido al pueblo de Rusia y el gobierno de Rusia, que nos ayudó cuando pocos nos ayudaban. Y es que en medio de la pandemia sabemos que muchos de los países que ya tenían vacunas no las querían ofrecer al mundo entero. Y uno de los países que sí salió al quite fue Rusia. Y Rusia empezó a entregar las vacunas Sputnik V y además la tecnología detrás de ellos, la patente, a otros países que la necesitaron. Y uno de ellos fue Argentina. Y aquí nos cuenta cómo Alberto Fernández está contentísimo, está alegre, está ahora sí que derramando lágrimas de felicidad por ir a ver a Vladimir Putin. Y dice, nunca pude verlo cara a cara, con lo que va a ser para mí una gran alegría. Dijo al señalar que los dos países tienen una gran oportunidad para intercambiar todo desde cultura hasta comercio y fundamentalmente tecnología. Y luego después de Rusia, Alberto Fernández va a zarpar rumbo a China, el otro socio de este bloque euroasiático que pertenece en Rusia y China. Nos dice que aquí, que el viernes, este viernes llegará Alberto Fernández a Pekín, en donde la Universidad Tinchingua le entregarán un doctorado honoris causa. Luego participará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizará en el estadio nacional al que fue invitado por Xi Jinping. Y estos Juegos de Invierno son precisamente ahorita polémicos aquí en Occidente porque Estados Unidos no le dio el visto bueno a que los aliados de Estados Unidos, uno de ellos podría ser Argentina, vaya y visite a China. Porque en estos momentos China tiene esto que se llama Crypto Yuan. Y con el Crypto Yuan es una herramienta con la cual promueven la ruta de la seda. Es la moneda que intenta implementar China a nivel global para que se hagan los intercambios en el comercio. Aquí nos dice que la reunión con Xi Jinping, o sea, ahora sí que se vean cara a cara personalmente, se llevará a cabo el domingo en el Gran Palacio del Pueblo. Luego de este encuentro se develará si Argentina se incorpora a la nueva ruta de la seda. Esta precisa organización de tratados de libre comercio, por así llamarles, donde China planea ser el manufacturador del planeta Tierra y va a pasar y va a enviarles comercio a todos estos países. Todos estos países podrían entrar a un tratado de libre comercio entre ellos y con China. Y China, aquí es donde viene el peine de todo este asunto. ¿Y por qué tiene tanto que ver este acuerdo con el FMI? Porque los países que decidan unirse a la ruta de la seda de China van a recibir los beneficios de la billetiza que China les concede. Ahora sí que China, a diferencia de Estados Unidos, no invade países con militares. Los invade a través de dinero. Les invierte dinero en infraestructura, puede ser en el 5G, puede ser en trenes, para que exista esta clase de comercio. Y China, aquí, invertiría multimillonarias cantidades en Argentina. Entonces, así, vemos cómo Argentina podría ser capaz de librarse del FMI de estos buitres que lo único que están buscando es destruir a Argentina para podérsela robar pedacitos a pedacitos. Y sólo para que vean el coraje que puede llegar a dar, para los argentinos, 44 mil millones de dólares puede sonar mucho. Pero para la Reserva Federal de Estados Unidos, la cual ya se supone que iba a dejar de imprimir dinero, con lo que ellos dijeron, en tan sólo el mes de enero, imprimieron 100 mil millones de dólares para comprar bonos de gobierno, bonos de hipoteca y también para el sistema de las REPO. O sea, el doble de lo que les ve a Argentina. Es por eso que el dólar realmente está basado en aire y bajo la amenaza de quebrar a Argentina por una deuda que tienen dólares basados en aire, Argentina ahorita se está huyendo hacia Rusia y hacia China, los cuales, con una bonita sonrisa, le van a decir que sí, porque lo que van a hacer es empezar a destruir la doctrina Monroe. Poco a poco, Rusia y China están acercándose más a América Latina y poco a poco vemos más cómo estos dos países empiezan a conquistar el corazón de los latinoamericanos. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Espero que lo hayan encontrado informativo. Argentina está buscando el cariño y el apoyo de los rusos y los chinos y los rusos y los chinos, muy contentos, van a voltear a ver a Argentina y le van a decir que sí, porque a ellos les interesa entrar más en América Latina y mientras los Estados Unidos están distraídos con todo el tema de Ucrania, Rusia ya está dentro en América Latina. Yo los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.